Estamos ya muy cerca de Victoria Couch Station. Creo que nadie de nosotros lo está diciendo, pero estamos un poquito nerviosos. Hemos fletado el autobús entero, hemos contratado unos cuantos extras. Que nos den un poquito de calor mañana por la mañana el reto. ¿Les podemos pedir que animen ahora, la verdad? Nos animamos ahora un poquito, eh? A la de 3 decimos Facebook todos, eh? A la de 3. Es mal ahora, es porque es mal ahora. La gente tiene hambre, estamos a punto de llegar a dos horas y media de viaje. La gente está cansada, porque grabamos ahora al final del viaje. El viaje lo empezamos con todo el mundo gritando. Ahora al llegar a Londres iremos al departamento. A cargar un poquito de fuerzas. A hacer piña. Gritar, por qué no decirlo. Gritaremos por haber llegado a... Tan lejos. Tan lejos. Tan poco tiempo. No, sobre todo, es bueno, llegar preparados a la carrera y... Y hágase la luz. No sé muy bien que... Que nos espera mañana en... En el Vertical Rush. Pero bueno, tengo muy, muy claro que lo realmente valioso del proyecto es... Lo que, bueno, lo que hemos caminado. Y yo creo que, bueno, el balance es muy, muy positivo. Primero, de todo, a nivel personal, este proyecto lo considero muy, muy valioso porque... Me ha servido para conocer a... A personas que, bueno... Que realmente merecen la pena. Y luego, eh... El objetivo principal del proyecto, que no ha sido otro que sensibilizar... Acerca de... De la importancia de... No sé... De dar un poquito más de nosotros mismos para que... Para que este mundo no esté tan jodido como está ahora mismo. Yo creo que si... Si este proyecto ha sido... Sólido... Es quizás porque hemos sabido... Eh... Enfocarlo como un trabajo en equipo. Creo que... Que bueno, hemos dado un pequeño golpe en la mesa. Quizás no entre el gran público, pero sí entre nuestros grupos de amistades. Un golpe en la mesa diciendo... Coño, somos una generación que... Que... Que bueno, nos sobra... Es el... Vamos, estamos capacitados de sobra. Somos una generación que... Vamos... Se puede proponer cualquier tipo de reto. Va a ser una fiesta realmente. Yo creo que va a ser un poco... Festejar el... El... El proyecto. Festejar el trabajo duro. El esfuerzo. Las cosas han salido bien. Obviamente hay mucho que mejorar. Pero... Hostia. Es que... Es que... Darse cuenta de que hemos currado duro... Durante dos meses... En un proyecto que... Quizás... La rentabilidad económica no es el... El... El punto fuerte ni mucho menos. Pues es un... Un motivo para... Para estar satisfechos. Y... Y para estar orgullosos. Me encantaría... También dar las gracias a... Bueno, a todas las personas que han colaborado... Directa o indirectamente con... Con la campaña. Así que... No sé. Yo estoy muy orgulloso... De... De... De haber... De haber empezado esta locura. Mañana va a ser un día para disfrutar. Seguramente en el piso 35 me acordaré de estas palabras. Pero... Vamos. Es un día para disfrutar. Para saludar a la gente. Para... Eh... Felicitar a otras personas que se han preparado para... Para... Para este proyecto. Felicitar a la organización. A Shelter. Lo... Lo imagino como... Como... Como una fiesta. Total. Há... Kluxo원. Há. Há. Así que sí, la misión terminada. Oh, espera. En realidad, el real desafío no va a acabar. Es la vida, y amamos la manera de ser honestos. Esto ha sido un proyecto para provocar otros proyectos. Para ser honestos como individuos, como una familia, como un grupo de amigos, como una sociedad, como una especie. Somos mejor cuando co-operamos. Se prepara para la lucha. Seguire en la pantalla. Use tu empatía. Escucha a otros. Y haz algo. No hay algo. Porque pequeñas sparks, empiezan a fuego. Gracias por ver el video.